La villa de fiestas y suenan los gis, movidas, tranzas para hacer la monis, negocio tranquilo quemando chis, acá manda el barrio nunca la polis. La villa de fiestas y suenan los gis, movidas, tranzas para hacer la monis, negocio tranquilo quemando chis, acá manda el barrio nunca la polis. Los gemelos no se venden en el barrio hasta que quema las 5-10... ¿Qué onda, junta? ¿Qué han hecho? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Qué dije, papá? Viene ahí, perro. Cuidado, me lo confite. ¿Qué extraña, perro? Aló, Vivi. Ya la tiene. Está yendo para allá. Bien. Ahí voy. Vivi. Ya, Alán ya la tiene. Avísale a Noé. Ya mismo la aviso a la chica y nos vamos. Noé, Alán le está viniendo y está cargado. Llámale a Lola y venga pronto, sí. Sí, sí, sí. Ya, ya. Ya voy para allá. ¿Sabes qué? Pensé que me iba a olvidar de vos. Bueno, que no se pasaron tantos años, pero no. No me olvido de nada, de todo lo que hicimos. Deberías verlo a Cristian. Está muy grande, hermoso está. Y a veces pienso si vos estás ahí con nosotros. Ay, ¿por qué no me das una señal? ¡Lola! ¡Lola! ¿Qué pasó? Está Alan. Dale, bajá que tenemos que frenarlo. Sí, vos. ¡Vamos! ¡Lola, vamos! Dale, que se nos va. ¡Vale! ¡Vale, que se nos va! ¿Será posible, viejo? ¡Qué día! ¡Oye, eh! Tiro la canta y me sale todo mala, eh. Tiro, tiro, tiro. ¿Y qué me sale? Desgracia. Vuelve a... ¿Voy a decirle que podés equivocar o no? ¡Nunca! Lucy, ¿vamos a hacerlo de adelante, Unís? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Cuidado. Vamos, que se va. ¡Qué onda, Piggy! ¡Trega tu gel, muy puto! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No tengo nada. Madrina, ¿me dejás romper las pelotas? ¿Me dejás pasar, por favor? ¡China, pendejo! ¡Escúbeme! ¡Escúbeme! ¡Listos, listos! ¡Chicas, acá está! ¡Está! 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 ¡A ver qué tiene! ¡A ver qué tiene! ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos, agarren! Agárrense, chicas, porque luego de esto el Jonathan se nos viene con todo. Bueno, que vengan, lo voy a estar esperando, me tiene podrida, mete a los pibes en esta mierda. Sí, igual yo tengo miedo por tu ahijado, porque mirá que el Jonathan es jodido. Que me venga a buscar a mí, que yo no tengo nada de miedo. Sí, vamos, vamos. Tranquila, escúchame, mirame. No, no puedo. Sí, no puedo. Hola. Hola, Rita. ¿Ricky? Sí, ¿dónde estás? Te vine a buscar acá a tu casa, pero no te encontré, tengo que hablar con vos. Estoy ahí en cinco minutos, ¿me esperás? Es muy importante. Dale, dale. Chao. ¡Chicas! ¿Qué? ¡Me voy a casa un rato! ¡Ya! ¡Dale, chao! ¡Ya! Llega el circuito, ánimo subió un teléfono corriente en plataforma número 2. ¡También, se nos quina el circuito que es lo que se ve en el team! ¡Ese es un teléfono corriente en laÚ! ¡También, se nos quina el circuito, ánimo subió! ¡No! ¡No! ¡Ese es un teléfono corriente en el teléfono! ¡Incrediendo, la un teléfono corriente en la relación deое, ¡También, se nos desplazBO! Uy, perdón, perdón, perdón. Tengo que al revés estaré mi primo, un segundo, un segundo, ¿eh? Por favor. Bueno, toma, acá tiene la factura. Que tenga buen viaje. No, no, para mí, vamos. No, vamos, vamos, pero está todo mal, tía mía, ¿no? Ya lo vamos a encontrar, vos tenéis que estar tranquilo, ya lo vamos a encontrar. No me digas que... Lo encontré. Esta vez no tengo ninguna duda. Es él. Mira. Hola. Espera que lo tenga. Hola, mi hijito. Mira, ¿no es el lugar donde estamos viviendo, negra? No, no quiero, no quiero. Mira, Torna, acá tenéis... Acá tenéis toda la información. Eh... llegoy el momento. Llegó el momento. Mira... No, no, no. O sea, el camión de la Muni llega a las 7 de la mañana. Con tres tipos en media hora lo descargás. Después, si querés, te rascás todo el día. Así es fácil. Los chinchos van con grasa. No te nagás el diatético. ¿Qué sabés, vos, Gil? A mí me vas a enseñar a ser chichulines. Y hablá con los que van el jueves. El que falta no recibe más un peso. Es así de fácil, Oscarcito. ¿Me entendés, pa? Vamos. Jefe, ¿se acuerda que hablamos hoy? Hacé primero tu laburo y después el juega hablamos. Un pasito primero y después el otro. ¿Ok? Así de fácil. Ahí va. Chacho. Vení. Vení vos. ¿Te enteraste de lo que hicieron las minas? Que le pararon un correo a Jonah y encima se lo quemaron. ¿Y sobrina también? Y la Rita y la Noa y mi mujer, que no me da buena en nada. No, este Jonah tendrá que estar recontra-zarpado. Va, sal y mete palo, chacho. Va, quemás todo. Gracias, hola, gracias. Te llamamos. ¿Padre Antonio? ¿Padre Antonio? Buenas, ¿qué tal? ¿Quién sos vos? Yo estoy buscando al padre Antonio. Vos no sos de acá. ¿Quién te manda? Me presento, ¿qué tal mucho? No, 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 no me toques. ¿Te manda Jonah? Andá y decíle a Jonah para que venga el problema de este conmigo. Es un malentendido. ¿Qué es malentendido? No, no, no. ¿Por qué no te vas de acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, chacho? Es el padre Lorenzo. Es amigo mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo un cura? Explícale quién soy, padre. Tranquilo, Lorenzo. Chacho, por favor, es amigo mío. Te acompañas a tu casa. Fijate si necesita... ¿Está bien? Sí. Sosténgaselo un poquito más. Así corta el sangrado. No te preocupes. Me dan dos piñas más y se me acuja la cara. ¿Vos sos la enfermera? No, no, no. Soy la maestra del barrio. Padre Lorenzo. Encantada. Soy Lola. Disculpe lo que pasó recién. Igual es normal acá en el barrio que pasen estas cosas. No lo digo por lo de mi tío. Él es un pan de Dios. Pero bueno, peleas ahí siempre. Tengo un hijo adolescente. Imagínese la cantidad de ojos que curé. Me imagino. Sí. ¿Con quién me confundieron, Lola? ¿Hace mucho que conoces al padre Antonio? Desde el seminario. Era mi guía en el seminario. Bueno, y un poco también en la vida, ¿no? Es una especie de hermano mayor para mí. Lola. ¿Podés confiar en mí? Sabelo. Gracias por la campera, padre. Tomalo como parte de pago por la visita guiada. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Lola hermosa! El padre Antonio me había dicho que las mujeres de este barrio eran muy valientes. No, padre, no lo hacemos de valientes. Estamos desesperadas. Acá las pibas, los pibos se nos mueren por esa porquería. Te creo porque vengo de un lugar muy parecido a este. No. Disculpe, padre. Pero este barrio es único. Mira que pasan los años, pero no me canso de mirarlos. Yo amo este lugar. Me lo contagió mi marido. Te creo. Se te iluminó la mirada. No naciste acá, entonces. No, padre. Yo era una cheta de devoto. Era chica y quedé embarazada de un pibe del barrio. Y vieja me echó de la casa. ¿Qué, y te viniste para acá con él? Sí. Nunca lo dudé. Y esta es mi casa. Así que ya sabes dónde encontrarme, padre. Bueno. La campera. Gracias, padre. Me salvó. No, gracias a vos por la visita guiada. Bueno, Lola, mandale un saludo a tu marido y nada. Nos estamos viendo. Falleció. Perdón. Por eso fui a la capilla porque le quería dar esto al padre Antonio para que me la bendijera. Hoy, hace 15 años que él se murió. Y es la medallita que teníamos juntos. ¿Querés que se la lleve yo? Sí. Sí. Cuídamela, padre. Quédate tranquila. Es importante. Bueno. Que alcances. Gracias. Igual. ¿Se la pusiste un cura? Bien ahí, bien ahí. No, no sabes lo mal que me sentía. Te agarra una angustia cuando pegás. Pero, ¿cómo le diste? Tipo así. Sí, no, no. Me está conectando a mí. Un papelón lo que hizo. Pero ya está, lo arreglé. Ah, vieja, ¿me enterás unos pesos que voy con los pibes? ¿Eh? Bueno, pero yo voy con vos. Así me aseguro que no andás cabeando por ahí. Vé a buscar allá, Lola. No le pesa a nadie, todo bien. Escuchame, no, no. ¿No te podés quedar acá hoy? Es una fecha importante. No, sí, ma. Pero tengo el desafío metido, dale. El viejo me ve arriba, tranquilo. Está bien. A ver, a ver. Ojo. Igual. Tomá. Llorita. Bueno, yo. ¿Qué? Yo me quedo con vos. No, no, no. No, prefiero que vayas y lo controles. Que no fumes. Dale, caminá. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Hola. ¿Eh? ¿Le encontró Ricky? ¿Le encontró? ¡Ay, la verdad! ¿Pader Antonio? Eh, sí, voy. Ay, Lore. Perdón por recibirme, perdón. ¿Me recibieron con todo? Sí. ¿Un cafecito? Sí, por favor. Eh, dale. Bueno, mirá, la idea sería... Yo tengo que ir a ver a mi familia, ¿sabés? Y un poco lo que quiero es quedarme un tiempito por allá. Pero claro, no puedo dejar el barrio solo. Sí, sí, entiendo perfecto. Lo que pasa es que yo ya tengo mi lugar asignado en Corrientes, que tampoco es un barrio fácil ese. No, ya sé que no. Y sé que hiciste una gran tarea, una gran labor. Que las cosas funcionan, funcionan bien, casi solas. Pero acá es distinto. Acá hay mucho por hacer. ¿Y no se puede pensar en otra persona? Sí, pero yo necesito a alguien como vos. Oye, así, con tus agallas, con tu fuerza, con tu energía, con tu aguante, sobre todo con tu aguante. Porque acá las cosas son difíciles. Antonio, yo prefiero estar lejos de mi familia. No, 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 sí, lo sé, lo sé. Es más, lo tomé en cuenta, por supuesto que sí. Lo que pasa es que no... No hay mejor opción que vos. Vos sos lo que se necesita para acá. Y además pensé que de alguna manera te podía servir para reencontrarte con tu familia, ¿no? Perdóname. Aguantame un segundo. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Lorenzo, yo necesito un respiro. El barrio, no te voy a engañar, está difícil, está bastante difícil. Ay, Dios mío, tanto tiempo buscándole, tanto, tanto esperé yo este momento, gorda. ¿Vos no sabes lo que es? Bueno, ¿y qué? ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, no sé. Me imagino miles de cosas. Para empezar, ver dónde vive, cómo es su casa. Linda, grande, gigante. Porque mirá, mirá la dirección, mirá dónde es. Todos los días me arrepiento de haberle dejado. Hay como una parte de mi cuerpo que siento que me quitaron. Por más que él no sepa que yo existo, que él tiene otra familia. No, no. No, negra, escúchame. Vos no te tenés que castigar. Eras una nena. Y acuérdate cómo estaba. Vos tenés que pensar en cosas lindas. Mira, si querés, mañana yo misma te acompaño y vamos a chumir a esta casita. Ay, pero mañana es la fiesta del barrio y vos tenés miles de cosas que hacer. Bueno, no importa. Hago una más y te acompaño. ¿Querés? Ay, sí. Igual ya te digo, sabés lo que debe ser esto, ¿no? Es un... Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Lautaro? ¿Alguien más te dice mi amor a vos? Mira que le mando un sicario, acá se consigue fácil. No, no, no. Pasa que no reconocí porque decía número privado. Es un teléfono nuevo que me dio uno que me debía un favor. Ah, ya. ¿Qué necesitas? Necesito que busques un sobre mañana y que me lo traigas urgente. Anota la dirección. ¿Querés que anote? Anoto, anoto, anoto. Decime. Ya, anoté. Pero yo mañana no puedo. ¿Qué tenés que hacer? Trabajo. Fija que no estoy todo el día al pedo, Lautaro. Pedite el día entonces, negra, porque ya está todo arreglado. Te van a estar esperando. Bueno, voy a ver cómo hago. Dale. Nos vemos mañana. Chao. No le dijiste nada. Negra. Ser padre. Sí, pero vos sabés ya lo que pasó y... No me animo. Bueno. Sandrita, seguid participando. ¡Vamos! 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 ¡Gracias, chicas! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces acá, pendeja? Te pasaba por la puerta y justo te vi. Al final fuiste la única que se acordó de mí. No, no digas eso. Bueno, mal que justo saliste dos años encerrada en esta jaula. Ni me la contés. Bueno, ya fue, Roxy. Ahora hay que mirar para adelante. Para adelante, para los costados y sobre todo para cubrirte la espalda. Mirá que el pedazo de Drácula y de Yodanda no se va a olvidar tan fácil de lo que le hiciste. Amigos, ¿no sos por acá? No, yo soy el hijo de Don Luis, el del bar. ¿No tenés una moneda? No, no tengo una moneda. ¿Cigarro? ¿Algo? Sí, tengo. Cigarro, sí. Tomá. Está jodido tu viejo, ¿eh? Sí, por eso lo vine a ver. Pero el barrio creció tanto que la verdad estoy un poco perdido. Si querés, por una moneda, una cerveza, yo te hago el turno, porque yo acá soy el capo. ¡Eh, Sagrito! ¡Volar bolsillo! ¿Te acompaño? Venzanito. Vale. Gracias. Bájate. Bájate, sella. Gracias. Listo. Vamos. Lola, ahora me voy para allá. Dale, dale, nos vemos. A ver, vení, viejo. Hoy sale la llena, por eso te pedí que me ayudara. Sí, viejo, todo bien. Pero yo tengo que abrir el bar, si no lo abro yo, ¿quién lo abre? Sí. Ahí está. Ahí viene. Permiso. Bruno. ¿Son Bruno? Sí. 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 ¿Sabés quién es? Es tu hermano, Bruno. Hola. Hola. ¿Qué haces? Qué grande que estás. Estás hecho todo un hombre. Hola. Gina. ¿Papá? Gina, querida. ¿Qué pasa? Me parece un sueño. Ay, papi. ¿Estás bien? Me parece un sueño. ¿Sabés quién es? No. Es tu hermano, Bruno. Ah, hola. Hola. No lo puedo creer. Qué día maravilloso. ¿Estás bien? Sí, estoy feliz. Qué lindo que estén. Es un sueño. De verdad. ¿Cuál? La de la esquina tiene que ser? Esa, sí, mira. ¿Ahí? Mirá, mirá, mirá. Ahí está. Sí, esa es la de la esquina, gorda. Ay, gorda. Qué grande que es su casa, mirá. ¿Viste lo que es? Ay, negra, vive ahí tú, hijo. ¿Te das cuenta? Es la de ser tan feliz ahí, ¿verdad? De tener todos los gustos. Mirá qué grande que es la casa. Andale, vamos a cruzar. No, no, no. ¿Por qué no? No, ¿y cómo vamos a cruzar? No, no, no. Yo ya estoy bien. Además, vos tenés muchas cosas que hacer, gorda. Vamos ya. Dale, negra. Venimos hasta acá, vamos. No, no, no. Pará, pará. Y yo también, y vos también. Y vos se lo robás a ver, igual, ¿eh? Alguno de esos tiene que ser, negra. Sí. ¿Para vos cuál es? Sí. ¿Y qué? Vamos a ver. Vamos a ver. Es él. Acá, ¿este? Sí, ese es el sillón. Es lo que hay, así que vas a tener que dormir acá. Sí, igual no pasa nada. Ya se cama, por lo menos. Sí, sí, listo. Cualquier lugar está bien, gracias. Che, así que mi viejo te escribió por redes. Esa no me la creo. ¿Qué te puso? Sí, no sé, lo habrán ayudado. ¿Y qué dice? Me dijo que estaba muy enfermo. Que, ¿qué le pasa, sabés? Sí. Tiene un problema en los pulmones. Ah, ¿sí? ¿Está muy jodido? Sí, está bien. ¿Qué te dijo el viejo en ese mensaje? Loco, pará, tranquilo. Pará. ¿Hace años que no le ves la gente y de repente te apareces? Pará, loco, no lo bardíes. Es que se elijo también. Está bien, no pasa nada. Está bien. Cortala. Está bien. Se hará conmovido. ¿Te prometió algo? ¿A qué viniste? Pará, Tulio. ¿Puedo dejar de ser del periodista? Cortala. Está, está, no pasa nada. Dale, dale. Me voy a atender el bar. Dale. Ya te voy a sacar la ficha a vos, ¿eh? Claro, vale. Gracias. No tengo tanto hambre, mamá. Pero estás muy delgadito. ¿Pues no que estás comiendo nada? ¿Cómo normal? No, no come. ¿Qué normal? Hola. Por favor, déjalo aquí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Por qué no se lleva la bandejita, querida? Eso. Gracias. Gracias. Te sirvo. Dame un abrazo. ¿Por qué no me avisaste que venías? ¿Dónde dormiste anoche? Me he quedado a dormir en el barrio del padre Antonio. Vine a verlo a él. Bueno, y a vos también. Ah, ah, ah. La arreglaste justo, justo. Pero igual estás en deuda conmigo. ¿Cuánto hace que no aparecías, que no te veía, que no sabía nada de vos? Mami, no es tan fácil para mí moverme. Es complicado, o sea, estoy con un millón de cosas y tengo como que... Yo también tengo un millón de cosas y, sin embargo, siempre estoy cerca de mi familia. Mirá quién vino. ¿Cómo andas, hermanito? Bien, ¿cómo estás? ¿Y vos? Perfecto. Aunque estaría un poco mejor si me hubieras respondido a alguno de los llamados que te hice a corrientes. Estamos por hacer un gran negocio con el laboratorio y necesitamos tu firma, claramente. No sé si pudiste ver el proyecto que te mandé. Sí, sí, sí. Lo vi. El tema es que creo que esas cosas hay que verlas un poquito más en detalle. No. No hay que ver nada en detalle. Ya está todo visto en detalle. Ya está todo estudiado, está todo aprobado. Solamente tenés que venir y firmar. Si leyeras los mails que te mando, lo sabrías. Pero como te importa un carajo lo del laboratorio... Dijo, por favor. ¿Y el tono? ¿Por qué? ¿Por qué ese tono? ¿Qué te pasa? ¿Sabés lo que pasa? Es que hace seis meses que murió papá. Y hace seis meses que me hago cargo yo solo del laboratorio. Que se supone que es una empresa familiar. Ahora quiero invertir en un nuevo producto para lo que se supone que es una empresa familiar y mi propio hermano me boicotea. No, él se tiene que ocupar de las almas. Constanzo, no te dije que no. No, no te hagas algo. Tengo que estudiar un poco, nada más. ¿Podemos tomar un café en familia, en paz? Tranquilo. ¿Me estás cargando de soñar en familia cuando ni siquiera tengo una taza para tomar un café? Llegan ustedes y pónganse al día como hacen siempre. Dale. ¿Qué tenés? ¿Catorce años? ¿Qué tiene? Doce, ¿no, Catorce? No maduró. ¿Qué onda, loco? ¿Dónde está Lala? Anda escondido. Te tiene un cagazo bárbaro. ¿Y lo bien que hace que me tenga miedo, sabés? Pero ustedes me lo encuentran, loco, y me lo traen acá que yo les voy a enseñar cómo son las cosas. No, este es un boludo. ¿Cómo se va a dejar agarrar así por la gorruda cesta? Esa vieja quemaron toda la mercadería ahí enfrente del barrio. ¿Qué mierda? ¿Se creen que son, loco? Igual tranca, loco. Nosotros no tenemos que meter esa, ¿eh? ¿Sabés qué? Nosotros tenemos que enseñarles cómo son los códigos acá. Igual, ojo que son minitas. Después tenemos unos quilombos bárbaros. ¿Y vos qué onda, amigo? ¿De qué lado estás? ¿Se te cayó la tanga, vos? ¿Eh? Escuchame una cosa. ¿Dónde guardas las donaciones esas que le dan acá para el barrio? Bueno, Negrita. ¿Cómo estás? ¿Qué pió pasó, nena? Te estuve llamando mucho, le estaban por el chaya a la visita. Lo que pasa es que me ha sido lejos. ¿Dónde me hiciste buscar el sobre? ¿Quién fue que te manda esto? No te preocupes, negra. No hay nada, Turio. Es una cometa que cobré de una comisión. Hay un negocio que hice con un taseo. Y otra cosa, negra. Tengo una buena noticia. Estuve hablando con el abogado y puede ser que me suelten ante lo previsto. Esta plata es para eso, ¿entendés? Hay que pagar al abogado. Sí, vos sí vas a hablar. ¿Dónde? Esta plata es para el abogado. Negrita. Negrita. Obvio que me estás escuchando. Sí. Sí, claro. ¿Y cuándo sería? No te pones bien contenta de lo que te estoy contando. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Me decís tu cabeza atrás a otro lado. ¿Qué te pasa, vos? Te conozco, negra. ¿Algún tipo te está jodiendo ahí afuera? No. No, lo que pasa es que hoy pues es la fiesta, el cambio, el nombre del barrio. Y entonces mil cosas de una casa. Bueno, negrita, yo te quiero decir algo. Yo voy a salir de acá. Voy a ser otro tipo. Yo también, negra. Voy a salir y voy a trabajar todo el día, negra. Para que aún te falte nada para que vivas como una reina, negra. Yo estoy bien, gordo. Estoy bien, pero legalmente sería bueno que vos cambies ya, ¿eh? Que empiezas a andar por la derecha. Vos cuando te propones las cosas te salen bien. ¿Sí? ¿Me prometés? Te prometo, negra. No, 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 no. ¿Qué onda? ¿Qué haces? Eh, ¿acá? Sí. Eh, estoy... ¿Qué estabas buscando? El viejo me mandó a buscar fotos mías. ¿Y viejo? ¿Fotos? Sí, fotos de cuando yo era chiquito. Dijo que estaba... En realidad, te voy a ser sincero, no lo entendí bien porque estaba balbuceando y no sé si dijo fotos tuyas de chiquito. Pero que no haya empezado a delirar. Sí, no sé. ¿Lo viste bien vos? Igual sí. Sí, yo hablé con él. ¿Hablaste? Está bien, creo que está descansando. Pero creo que me dijo fotos. Fotos mías. Yo nunca vi fotos tuyas acá. ¿Ah, nunca tuvo? Bueno, capaz que él las guarda bien. No, ni idea. Ah. La verdad. Bueno, era eso. Igual yo, no te preocupes. Cualquier cosa me pedís a mí si querés buscar algo. Sí, obvio. Sí, pasa que como me mandó y yo no... Escuchame, hoy hay una fiesta acá a la tarde en el barrio. Ah, una fiesta. Capaz que se pone buena. Ah, bueno. Me estás invitando. Si tenés ganas. Sí, sí, no... Dale, gracias. Gracias. ¡Noel! ¡Ay, mi amor! Ay, tanta búsqueda, tantas decepciones. Pero ya está. Lo encontré. Vos sabés que es él. Sin duda es él. Ya estoy segurísima. Y vos sabés que saqué una fotito de la página del colegio. ¡Qué guapo, a verla! Mira. ¡Ay, qué guapo que es! Pero es igualito. Mirá, los ojitos todos. Su nariz, mirá, su boquita. Es como la mía de su oreja, su pelo. Muy parecido, amor. ¡Qué lindo! Bueno, pero... Esto a nadie. No quiero que le cuelguen a nadie. Júrenme. Júrenme, júrenme. ¿Qué va, Nala? ¿Qué va, compito? ¿Qué va, boludo? Estoy yendo a lo de Johnny, amigo. ¿Me dejás pasar? Johnny queda para allá, boludo. ¿Tú me estás peloteando, bacho? Yo voy a hacer una entrega, amigo. ¿Me dejás pasar, por favor? Hombre, estás re peloteando. Bájate, yo no estoy. Johnny, boludo. ¿Qué pensaste? ¿Que no te íbamos a encontrar, pendejo? Pará, Gato. Yo no fui. Amigo, me agarraron a esa vieja de mierda y me arrebataron entre todas, compa. Yo te la laburo gratis, amigo. ¿Qué va a laburar gratis? ¿Va a laburar a ti qué? ¿Sabés lo que pasa? Que yo ahora te tengo que ajusticiar. Si no, cualquiera me toma de gil acá en el barrio a mí. Pará. Yo no lo veo que es un pendejo. ¿Qué dijiste? Es un pendejo, boludo. Sí, ya sé que es un pendejo. ¿Y qué? Lo veo que es un pendejo. Pero como dice Lola, ¿sabés? A los pendejos hay que educarlo. A los pendejos hay que educarlo. Dale, toca de acá. Dale, dale, dale. Llévatelo. Dale, dale, dale. Dale, Valcín, levantaste. Te van a taparlo. Dale, dale. Baja, baja. Y vos, Roxy, decíle a tu hermano que se calle la jeta porque si no va a cobrar, ¿sabés? Sí, yo no perdoné. Es medio boca floja el canario. ¿Y vos qué onda con la Gina? ¿Te la estás garchando? Porque la vi a las dos ahí bien acurrucaditas, ¿sabés? ¿Cómo me viste? Cara de maestra pastelera. Aparte que no hay que ver. Bueno, bien, mejor. Fijate en qué lado de la mecha te encontrás vos, ¿eh? Dale, toca. ¿Dónde? Dale, toca. No, por suerte el Bendy se durmió. Me pude escapar dos horas. ¡Lindas trenzas! ¡Qué lindas trenzas, Walter Riro! ¡Van a grabar! ¡Ay, cállate! ¡Te quiero estar en la cura, vos! ¡Pero sí! Me voy a decir al colegio, ¿eh? Mi hija me tiene así. Y vos rendís libre. ¿Quién se conoce? Bueno, vení fuera de la pelota. ¡Vení fuera de la pelota! ¡Vení fuera de la pelota! No veo nada más. La rompe jugando al fútbol. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, loco más adelante de los pobres! ¿Qué crees? ¿Y vos con la pantalla qué onda? Falta poco. Estoy me haciendo un par de temas. Terrible. Pará, escuchen. La verdad, me suda. ¡Vamos! Nadie cree en mí y eso mucho más me impulsa a soñar y alcanzar lo que mi corazón apunta. El barrio me vio soñar, también me va a ver cumplirlo. Tengo fe, por eso nadie va a poder impedirlo. ¡Epa! ¡Y dónde la pierna, eh! ¡En el palador de madera, vos! Cuidé el laburo, vos, boludo. Dominá ahí la historia. Despacito. ¡No me descuide eso, eh! ¡Ahí va! Despacito. Bueno, bueno, bueno. Vení a tu papá, vení. Venga, vení. Vení. Porque la gente les agradece que traje, ¿no? La mejor. Bueno. Hágas y no sabré a todo el mundo que la conseguí yo, mi reina. Vaya. Vaya. Vení, porrito, vení. Vení. Dios, amiga. No extrañé nada. Nada quería más que volver a trabajar en la pelu bombón. Eso quiero. ¡Ey! ¡Ay, mejor estilio! Sin embargo, que extrañaba esto, no tiene ni idea. Salud. ¡Ay, chichín! ¡Ay, boludo! No me lo vas a poder creer. ¿Qué? Vaya. Ahí viene Jonathan. No le hables. Corte que ni cabida, ¿eh? No le hables. Hola, Gina. ¿Cómo andás? ¿Qué onda? ¿Qué querés? Ah, te quería decir que es re lindo verte de nuevo por el barrio acá. Me gusta que estés acá en la fiesta tomando algo. Lo que pasó, pasó, ¿sabés? Ah, ¿sí? Sí. Mirá vos. Ya está. Me quisiste violar, Jonathan. ¿Qué decís? Bueno, pero te vengo a pedir disculpas, ¿no? O a mí me dejaste una red de cicatriz también. Mirá. Ya está. Para mí estamos a mano, ¿sabés? A mano. Dos años me comí en la cárcel. ¿Qué decís? Bueno, pero no te cargunte. Te vengo a pedir disculpas, ¿no? No estamos a mano, un carajo. Un carajo, no me toques. Vamos promesas, solo dejemos que todo sucederá. Vamos en la cárcel, amarnos así. Bueno, vamos a irnos por todos, para los amuchitos. Hey, chica, yo sé que me extrañaron, ¿eh? Pero tampoco para hacer tremenda fiesta. Sí. ¿Cierto que apareció tu hermano mayor? ¿Qué onda con eso? Sí, una mondia, qué sé yo. Ese es el misterioso. Mientras mi viejo esté bien, está todo bien. Ahí está. Mi padre. Toma un palcito. Ay, qué rico. Tengo un hambre. Mucho, muy rico. Está bueno. Padre, qué bueno que pudo venir. Ah, Loli. Bueno, a ver, a ver si nos ponemos de acuerdo. Primero vamos con el discurso y después yo le digo la placa. Bueno, discurso, padre. Una palabrita voy a decir nada más. Discurso, palabrita, más o menos parecido. Yo sé, va a ser un buen discurso. ¿Usted qué bueno que pudo venir, padre? Sí, sí, sí. No, no me iba a perder esto. Ay, padre Antonio. Escucha que está acá, sea buenito. Y échale una bendición al barrio. Venga, venga. Venga, padre. Venga, padre. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nerviosa que tenés que hablar adelante de tanta gente? ¿Nerviosa? No, padre. Acá somos siempre los mismos, nos conocemos todos. Está mi hijo por allá, con los amigos. Están mis amigas. Esos pibos los conozco desde la cuna. No saben lo que son. Entonces el público no se renueva. No, acá eso no aplica. Bueno, ¿usted? Sí, usted es nuevo en el barrio, padre. Perdón, ¿me ayudas un segundito? Sí, sí, cómo no, por favor. Bueno. Sí. Dime que si me querés ahí, cálpame a la hora que me necesites, si usted necesito, fue tu pibos. ¿Vos sos Lola? Sí. Ah, yo soy Bruno, el hijo de Don Luis, del bar. ¿Vos sos Bruno? Sí. No, yo te mandé el mensajito de Facebook. ¿Puiste vos? Sí, te lo mandé yo. Bueno, en realidad puse lo que tu viejo me pidió que ponga. Qué bueno que viniste a ver a tu papá. Lolita. Sí. Hola, venía a probar el micrófono. Sí, bueno. Después nos vemos. Vale. Gracias, nos vemos. Lina. Lina. Ricky. Sí, que te han hecho mierda esto y que no me reconociste. Un poco. Ah, mentira, tenés una facha bárbara. ¿De dónde venís? La estoy de laburar. Escuchame, pero ¿cuánto hace que no nos vemos? Uf. Un montón. ¿Querés? No, bueno, teneme. Te lo tengo, sí. ¿Qué, es un poco de cerveza? No, no, estoy bien, estoy bien. Ok, bueno, yo sí. Escuchame, dos años estuve encerrada, pero vos ya casi que no venías para este lado. Bueno, ahora vengo más. Bueno, te voy a ver más seguido. Hijo. Hola, mamá. Hola. Qué bueno que viniste. Bueno. ¿Te escuchas? ¿Por ahí? ¿Te escuchas bien? Vamos, vamos. Puedes venir. Bueno, sí. Primero quiero decirles que estoy muy contenta de que estén todos acá, porque hoy es una noche importante. Es una noche feliz. Por fin, vamos a dejar de ser un número, vamos a dejar de ser la 1518 y vamos a llevar el nombre de una gran mujer, Rosario Vera Peñalosa. Lo que sí quiero que sepan es que ella fue maestra. fue una gran educadora, una persona que yo admiro mucho y creo que por eso también insistí tanto para que nuestro querido barrio lleve su nombre. Y porque siento, porque siento, porque creo que nos merecemos tener un nombre propio. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Sí, sí, sí. Para los que no saben, yo soy Lola. Y bueno, ahí está, está Noe, Vivi, Negra, Rita, mis amigas. Las chusmas también nos dicen, las metidas. Uy, esto se va a poner buena, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Y lo tenemos a usted, padre. Mi gran aliado, incondicional. No sé qué haría sin usted, padre. Es muy valiente. Dale, viene ahí, dale. Lo más importante es que... nos tenemos a nosotros. Estamos juntos y... no importa lo que pase. Dale, dale, dale. Vamos mucho. Cerrar el portón, cerrar el portón. ¿Dónde vas, Tricheta? Para un poco, loco. Vení para acá, ¿eh? Nosotros siempre nos ayudamos entre nosotros. Y estamos unidos. Y estamos siempre juntos. Dale, guacho, ven, ven. ¿Qué, tu vida? ¿Estás segura de los hacer cortos? ¿Para qué vinimos, guacho? Dale, vamos. Bueno, no voy a hablar más. Me parece que es momento. Quieren conocerla, ¿ahora sí? ¡Sí! Y dale, ¿somos la uno o no somos la uno, eh? Dale, dale, dale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡El depósito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El depósito! ¡El depósito! ¡Ay! ¡El depósito! ¡El depósito! ¡Hay que apagarlo! ¡Hay que apagarlo, por favor! Padre, padre. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Hay que apagarlo, por favor! ¡El 9-11! ¡El 9-11! ¡Ese 9-11! ¡Ese 9-11! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Pare, no corran! ¡El 9-11! ¡Por favor, no corran! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ságanme ahí! ¡No se acercan al fuego! ¡Ságanme ahí, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, tranquilo, por favor! ¡Pare! ¡Pare! ¡Listo! 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 ¡No, no! ¿Y mi hijita? ¡Listo! 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 ¡Cina! ¡No, con eso, no se puede hacer nada, mi hija! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Miradia! ¡Listo! 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 La vida siempre te sorprende. De repente, estás celebrando algo lindo y te das cuenta que todo se puede terminar de golpe. Que lo que más querés puede desaparecer cuando menos te lo esperas. De repente, las personas que más conoces son las que peor te traicionan. Seguramente te estarás preguntando quién soy. Cometí muchos errores en la vida, muchísimos. Y quizás sea tarde para repararlos. Pero siempre te quise cuando estabas adentro de mi panza y después también. Yo no podía tenerte conmigo. No te podía condenar a una vida como la mía. Pero desde el momento en que te dejé, no hubo un solo día que no pensaran vos. ¡Gracias! 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 Ya sé que perdí el derecho a ser parte de tu vida, pero vos siempre vas a ser parte de la mía. ¡Cla! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, mi amor. ¿Bien? ¿Y vos? Papá está atendiendo, pero se libera enseguida. ¿Y me dijo papá que te sacaste nueve en historia? Sí. ¡Sos un genio! ¡Mamá! ¡Señora! ¡Tiempo, vení! Vení acá. Vení vos. ¡No, déjame, déjame, déjame. ¡Vení acá! Quiero que veas esto. ¡Ven acá, bueno! Esto, esto lo levanté ladrillo por ladrillo. Y conseguí hacer un lugar hermoso. Gracias a estas manos, ¿entendés? Está bien. Por eso quiero que vos me ayudes a salvar este lugar. ¿Que lo salve de qué? De tu hermano. Él no es malo, pero lo tienen agarrado. Van a comprar este bar para hacerse un negocio. Lo van a transformar en una cueva de las drogas. Quiero que vos te hagas cargo. ¿Estamos? Me estuviste perfecto. Hiciste un gran trabajo. ¿Cómo está? Hola, soy el doctor Alvarado. Lo que acabo de sufrir fue un desmayo. Pero por favor, estoy tranquila. No, no, pero yo ya estoy bien. Me tengo que ir. No, 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 no. Usted no va a ninguna parte, ¿sí? Pero yo no puedo pagar algo así. No, pagar, no. Usted no tiene que pagar nada. Soy el dueño de esta clínica. Me gustaría hacerle una tomografía para descartar si hubo algún tipo de traumatismo. Pero esté tranquila. Estoy seguro que usted no tiene nada. Yo no tengo nada. Mi cartera, lo que yo no uso. Su cartera la tiene el enfermero. Ahora se la voy a traer. ¿Me puede contestar unas preguntas? ¿Sí? ¿Presión baja? No. ¿Se alimenta bien? Sí. ¿Alguna enfermedad preexistente? ¿Y entonces por qué esto? Y porque vi algo lindo y me emocioné. Fue algo bueno y no sé, me desmayé. Por el brillo de sus ojos de haber sido algo muy bonito. Bueno, la voy a tener que dejar ir entonces. Bueno. Papá. ¿Cómo entrás sin golpear? Bueno, perdón. Es que le venía a traer la cartera a la señora. ¿Estás bien? Gracias. Andrea, mi amor. No tuve otra que irme. Escuchame. Necesito que por favor me creas. Yo te vuelvo a llamar. En cualquier momento te vuelvo a llamar. Confía en mí. Vamos a volver a vernos. Pero necesito que por favor no entres en el juego de los hermanos Luna. Te amo. Un beso. Al viejo le podés meter todo el chamuyo que quieras, pero a mí no. ¿En qué andás? ¿Qué rajo te pasa? ¿Qué decís? Mirá, vos no estás acá por el viejo. Al viejo te importa un carajo. Decime en qué andás. ¿Con quién hablabas? Mirá, primero, a vos no me tengo que dar ninguna explicación de nada. Segundo, a mí el viejo me importa. Y tercero, al que le importó un carajo fue a él cuando cagó mi vieja con la tuya. Así que cerrá el culo, pendejo. ¿Qué carajo te pasa? ¿Qué rajo te pasa? ¿Qué carajo te pasa? Viene ahí. Tres mil. ¿Qué cansa? Tres mil. ¿De qué te reís? ¿De qué te reís, hijo de puta? ¿Estás contento con lo que hiciste? 50 pibes dejaste sin comer. ¿Y a vos qué te pasa, loca de mierda? 50 pibes de tu barrio porque vos naciste acá, mierda. ¿Te olvidás de eso? No, yo soy el que nací acá. Vos sos la que venía afuera, ¿sabés? Por eso yo sé que acá tenemos código. Vos en la tuya y yo en la mía. Lo que pasa es que, bueno, si te metes en la mía, pasan cosas. Hijo de puta, te voy a matar, ¿sabés? ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar, hijo de puta! Cagón de mierda. ¡Quítame, mierda! ¡Soltame, cárcel! ¿A quién vas a matar? ¿A quién vas a matar? Mirá cómo está. ¡Sos un cago! ¿Ah, sí? ¿Vos sos mala? ¡Soltala! ¡Soltala! ¿Qué pasa, padre? ¿Por qué no se va a dar la misa a ustedes? Es una mujer. Ya sabemos, estamos charlando. Vamos a resolver esto hablando. Tranquilos. ¿Ok? Nosotros estamos re tranquilos. ¿Y si no qué? Se puede resolver de otra manera también. ¿Ah, sí? Lo vamos a charlar. ¿Sí? Vengan acá que él nos va a enseñar cómo lo tenemos que resolver. ¿Qué onda, padre? ¿Sí, tranquilo? ¿Lo vamos a resolver? ¿Qué es eso? ¿Tres contra uno y encima es un cura, boludo? Repara de mano usted, padre, ¿eh? ¿Eso le enseñan en el convento? Tranquilo, padre. No le van a hacer nada. ¿Qué te pasa, culita de mierda? No, pará, pará. Tranquilo que no nací cura. Pará, pará. Vamos a hacer las cosas bien. Pará, vamos a hacer las cosas bien. También soy un hombre. ¿Qué estuvimos hablando en los códigos? Disculpe, padre. Usted recién llega, sabe, pero no sabe cómo son las cosas acá. Nosotros nos estamos rescatando. Ya estamos haciendo las cosas re bien. Estamos con Dios también. Tomamos la comunión, todo. Pero con vos tanto, bongás. Yo sé dónde parás, ¿eh? Nosotros nos vamos a volver a cruzar. Dale, 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 vamos, doctor. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Seguro? Estoy bien. No te hicieron nada, ¿no? Linda mano le metió padre, ¿eh? No me quedaba otra. Bruno. Lorenzo. Estos hijos de puta quemaron el depósito. Pero no nos van a ganar. Vamos a terminar lo que empezamos. Vení, vení, vení. Dale, Lucy, vení. Vení, vení. Vengan, vamos, acompáñenme. Vengan. Vení. Vení. Nosotros vivimos con problemas. Vivimos con injusticias. Pero nos vamos a poner de pie como lo hicimos hoy. ¿Me escucharon? Porque la Peñalosa tiene su placa. Y está más fuerte que nunca. ¡Rosario, la Peñalosa presente! ¡Rosario, la Peñalosa presente! ¡Bravo, la Peñalosa presente! ¡Bravo, Lola, bravo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Lola! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo soy de la UNO, no te confundas mi amor En mi barra hay todo tipo de gente, laburantes, chorros, gente decente De la UNO soy señor, de la UNO corazón Yo soy de la UNO, soy todo corazón Del barra hasta el laburo, desde los pasillos de mi corazón De la UNO soy señor Yo soy de la UNO, soy todo corazón Del barra hasta el laburo, desde los pasillos de mi corazón Le mando cumbia a la vida mi amor Sabes donde encontrarme, sabes de donde soy Yo soy de la UNO, no te confundas mi amor En mi barra hay todo tipo de gente, laburantes, chorros, gente decente De la UNO soy señor, de la UNO corazón De la UNO, no te confundas mi amor Yo soy de la UNO, no te confundas mi amor De la UNO, no te confundas mi amor